Tú eres el lápiz, yo soy el papel Soy un espacio vacío en blanco Esperando que dejes tu huella en mí Escríbeme, no me coma un punto final Pero escríbeme, tú eres el lápiz Soy el papel, fírmame con tinta Indeleble Haz que tu caligrafía permanezca por siempre Por siempre, aquí I will love you I will love you ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!